Notas de Elena, citas del espíritu de profecía, cotejadas para el estudio cotidiano de la Guía de Estudio de las Sagradas Escrituras para Adultos, con Patty Kujan, desde California para el Mundo. Hola, muy buenos días, qué gusto me da saludarte y saber que estamos juntos de nuevo al iniciar una semana más. Si el Espíritu Santo reposa y mora en nosotros, si guía a nuestro hombre interior y dirige nuestra mente, si fortalece nuestra voluntad y conciencia, entonces nuestras emociones estarán a tono con los principios de Jehová y la vida será distinta. Gracias por estar conmigo en esta mañana para junto repasar Notas de Elena para las lecciones de la Escuela Sabática Preparación para el Tiempo del Fin. Domingo 10 de Junio, titulado La Señal de Dios que Identifica a Su Pueblo El rito de la circuncisión fue dado a Abraham por sello de la justicia de la fe que tuvo en la incircuncisión. Este rito debía de ser observado por el patriarca y sus descendientes como señal de que estaban dedicados al servicio de Dios y por consiguiente separados de la idolatría y aceptados por Dios como su tesoro especial. Por este rito se comprometía a cumplir, por su parte, las condiciones del pacto hecho con Abraham. Patriarcas y Profetas, página 132 Cristo ha hecho del bautismo una señal de entrada en su reino espiritual. Él ha hecho de esto una positiva condición con la cual deben cumplir todos los que quieren que se reconozca que están bajo la autoridad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Antes que el hombre pueda encontrar un hogar en la iglesia, antes de traspasar el umbral del reino espiritual de Dios, ha de recibir la impresión del nombre divino, Jehová, justicia nuestra. El bautismo es una solemne renuncia al mundo. Los que son bautizados en el triple nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, en el momento de entrar en la vida cristiana, declaran públicamente que han abandonado el servicio de Satanás y han llegado a ser miembros de la familia real, hijos del Rey Celestial. El Evangelismo, página 226 El santo día de reposo de Dios fue hecho para el hombre, y las obras de misericordia están en perfecta armonía con su propósito. La obra del cielo no cesa nunca, y los hombres no debieran nunca descansar de hacer el bien. El sábado no está destinado a ser un periodo de inactividad inútil. La ley prohíbe el trabajo secular en el día de reposo del Señor. Debe cesar el trabajo con el cual nos ganamos la vida. Ningún anabor que tenga por fin el placer mundanal o el provecho es lícita en ese día. Pero como Dios abandonó su trabajo de creación y descansó el sábado y lo bendijo, el hombre ha de dejar las ocupaciones de su vida diaria y consagrar esas horas sagradas al descanso sano, al culto y a las obras santas. El deseado de todas las gentes, página 177 La señal de la obediencia es la observancia del sábado del cuarto mandamiento. Si los hombres guardan el cuarto mandamiento, guardarán todo el resto. No fue una voz humana la que le habló a Moisés, dándole el sábado como una señal. Habló además Jehová a Moisés diciendo, Así que guardaréis el día de reposo, porque santo es a vosotros. El que lo profanare, de cierto morirá, porque cualquiera que hiciese obra alguna en él, aquella persona será cortada de en medio de su pueblo. Testimonios para los ministros, página 134 Te espero el día de mañana, y recuerda, puedes tener paz en medio de la tormenta, porque Dios está en control. Esta fue una presentación de Canaan 7 Day Adventist Church y Their Ministries. Escríbenos a de-ramos28 arroba hotmail.com ¡Te esperamos! ¡Suscríbete al canal!